Margarita 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 Kura eskak i menderi Tuin kuran guarin txki asan Zin asren Kaji kitu gipian aran Ga mender Joriko ta shoki pensarin aran Ailes margarit Zezik zapi jit minzit arina ta txishaka Njarati Makuria tigatxat sotxamak Gireka Zipin zipin Barik sleta magucha Inirekuan Nokimeno Zezariak Egin de shenshakuareak Fuchit zitzrik Zapichit Nuz margarit Njarati Makuria tigatxat Nuz margarit 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!